La historia de Rocky de la Fuente Paso de ser estudiante, a ser un gran empresario Ahora puedes ver sus fotos, circulando por los diarios Nació en Estados Unidos, descendiente mexicano Lucha por ser de occidente, vamos a echarle una mano No anda buscando la fama, ni mucho menos dinero Es parte de sus ideales, ayudar al mundo entero Muchos que somos hispanos, somos muy trabajadores Somos personas honradas, somos también soñadores Paso de ser estudiante, a ser un gran empresario Ahora puedes ver sus fotos, circulando por los diarios Nació en Estados Unidos, descendiente mexicano Lucha por ser presidente, vamos a echarle una mano Tome la mejor decisión, para presidente Elija a Rocky de la Fuente Rocky es padre de familia Él comprende a los hispanos, él trabaja por su gente Vota por Rocky de la Fuente No anda buscando la fama, ni mucho menos dinero Es parte de sus ideales, ayudar al mundo entero Paso de ser estudiante, a ser un gran empresario Ahora puedes ver sus fotos, circulando por los diarios Nació en Estados Unidos, descendiente mexicano Lucha por ser presidente, vamos a echarle una mano